¿Qué es el caso de la señora Claudia Díaz? Formalmente en la Corte del Distrito Sur, ahí lo vemos, a Raúl Gorrín, dueño de canales de televisión, acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra el empresario, Raúl Gorrín acusándolo, entre otras cosas, de conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. La peor acusación que le pueden hacer a uno está a Merente, pero Merente está con Francisco en la revelación. ¿Qué es esto de esta operación de 100 mil millones de dólares, Francisco? Mira, según documentos a los cuales tuvimos acceso en Z, el Banco Central de Venezuela adjudicó en el 2014 una emisión de bonos por un total de 100 mil millones de dólares. Bonos del Estado venezolano. Bonos del Estado venezolano a una empresa española, que era una agencia de publicidad, una pequeña agencia de publicidad cuyos activos, dos años antes, eran de 299 euros. ¿299 euros? De 299 euros pasaron a... Se sacaron el loto. Se sacaron el loto con los 100 mil millones. Ellos esperaban abrir, con esta emisión de bonos, una cuenta en un banco en Singapur, el Standard Charter Bank en Singapur, para abrir una línea de crédito por 18 meses que generara el 75% de la inversión. Esto fue lo que ocurrió. Ahora, te tengo una perla. Esa... Que eso no está en lo que publicamos hoy en la revista Z.net. La dueña de esta empresa española, que se llama Paltel Business, registrada en España, es una abogada española, Ana Berta González. Y Ana Berta González reside en Miami. ¿Está en Miami? Está en Miami en el 2014, según documentos a los cuales... Ana Berta González. Ana Berta González Quintas. Vive aquí en Estados Unidos. ¿Y qué papel tuvo ella en esta transacción? Bueno, ni más ni menos que es la dueña de la empresa que recibió la emisión de bonos de los 100 mil millones de dólares. Pero hay que poner eso en proporción. Esa es la fortuna de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el hombre más rico del mundo. O sea, han saqueado el país. Bueno, Óscar, lo hemos comentado... Para que nuestro televidente traten de entenderlo, porque yo no lo entiendo, tales niveles, Horacio, saquearon a Venezuela. Lo hemos comentado en otras oportunidades. Estimamos un grupo de economistas y ex-PEDES que es de PDVSA, sin saber su destino. No es que lo invirtieron, se lo gastaron, lo corrompieron. No, sin saber el destino de 300 mil millones de dólares. Tenemos indicios muy claros de que muchas de esas cuentas están en Hong Kong y fueron abiertas precisamente por alguien que falleció oficialmente hoy, que es Ali Rodríguez Araque. ¿Falleció hoy? Sí, aunque nosotros teníamos la información de su fallecimiento hace unos días atrás. O sea, hoy oficialmente se confirma su fallecimiento. Ese era un guerrillero. Ali Rodríguez Araque, el comandante Fausto, que fue ministro de Energía, ministro de Energía Eléctrica, fue canciller, hombre de confianza de La Habana, murió siendo ahora embajador en La Habana, era además ministro de... fue presidente de Petróleo de Venezuela cuando Rafael Ramírez era el ministro de Petróleo. Y ellos, entre ellos, se confabularon para manejar todas esas cuentas de PDVSA. O sea, mucho de lo que estamos viendo hoy, desde la quiebra absoluta de PDVSA, está tremendamente relacionada con la gestión de Ali Rodríguez y de Rafael Ramírez, que desviaron más de 300 mil millones de dólares sin destino conocido. O sea, esto que dice aquí Francisco, de verdad que para cualquiera, oye, poner en contexto 100 y ponerle 0, 0, 0, 0, 0, es una cifra que uno no puede computar exactamente. ¿Y dónde está ese dinero ahorita? Mira, en estos momentos, esa información no la manejamos, pero las transferencias se empezaron a hacer en ese año, luego de que le fueron adjudicados los 100 mil millones de dólares a un banco en Singapur, en el Standard Charter Bank, cuya... es un banco británico, pero esa es la sede en Singapur. ¿Pero ese banco está en problema entonces? Porque la ley de lavado de activos es universal. Es así. Ahora, hay una cosa curiosa, que no solamente es que el Banco Central de Venezuela le adjudica a una pequeña empresa española, sin ninguna trayectoria, 100 mil millones de dólares, sino que además hace las gestiones ante el banco en Singapur para que le abran la cuenta. El propio presidente del Banco Central de Venezuela. Él no avala y le hace la gestión completamente. Le hace la cita a la persona, a la Ana Berta González Quintas, para que vaya y abra la cuenta y le otorguen la línea de crédito. Ese merente era el que mencionaba Chávez en sus alocuciones y todo. Exactamente, sí. El hombre que le... El que siempre fue presidente del Banco Central, fue ministro de Economía, está ya semirregado. Se retiró por una noticia de una novia que tenía una cantidad de dólares en la Iguatá y lo asaltaron. Él vivía en una casa en un pequeño pueblo de la costa venezolana, en la cual tenía, bueno, sus reservas en la casa en efectivo eran de 300 mil dólares. Y lo asaltaron. Eso era una propina. Sí, sí, lo asaltaron. Sí. Tú mencionaste otro caso, que es el del Tuerto Andrade, bueno, Alejandro Andrade, el tesorero de Chávez. Pero es que además, siempre se ha dicho que este caballero era la albacea del dinero de las hijas de Chávez, el que maneja esas cuentas. Y definitivamente es un hombre que, bueno, las cantidades, miles de millones de dólares en su cuenta siempre ha estado ahí explotando. Pero al incautarse ahora, ¿se la están incautando entonces a las hijas de Chávez también? Por supuesto, porque él es el que está manejando esas cuentas. Entonces, lo que quiero decir es que esto tiene mucha trascendencia, porque lo que sale es que está colaborando con el gobierno de los Estados Unidos. Seguramente con él. Está colaborando selectivamente. Ah, ok. Andrade, tú dices. Sí, claro. Y yo creo que él tiene mucho con qué colaborar, ¿no? ¿Por qué selectivamente? Porque estaba acusando nada más a ciertos sectores que le interesaban a él que quedaran mal parados ante el gobierno de Estados Unidos. El FBI descubre eso, que no le estaba dando toda la información y estaba violando, por tanto, el acuerdo. Y entonces... Aprieta la tuerca. Pero se emitió... Sí, otra cosa, una anécdota. Es tuerto porque Chávez le voló el ojo jugando una especie de béisbol, un poco folclórico. Chapita, Chapita. Chapita, Chapita. Sí, que tú estás... La Chapita terminó en el ojo de Andrade y por eso es tuerto. Y ahí se ganó, pues, la designación. Pero qué cara lo suele ser, Chapita. Sí, uf. Gracias, Francisco. Hay que seguir con esto. Gracias, Horacio. Que tengan un feliz Día de San Givin. Igualmente por aquí, por favor. No, 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 no Gracias por ver el video.